Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, y un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tuandaranda reluce la cera alandaraná. Te llevo hacia los zaguanes y a los patios encantados, te llevo hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almironados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, y un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tuandaranda reluce la cera alandaraná.